Latinos en Pelota, Serie Mundial 2024, es presentado por Buda Sneakers, la casa de los famosos, de Bully Shim, el mejor shim de Boston. Saludos familia de Latinos en Pelota, seguimos en esta cobertura especial desde la Serie Mundial 2024 y tenemos frente a nuestra cámara el venezolano Brusdar Graterol. Brusdar, muchas gracias y bienvenido. No, gracias por esta oportunidad, muy agradecido. Brusdar, anoche, háblame un poco de esas emociones cuando tú estuviste en la lomita y tiraste ese lanzamiento en el cual tú ponchaste a Giancarlo Stanton, un hombre que ya había pegado un jorrón de dos carreras. Pues mira, de verdad, como dije anterior, creo que estaba buscando uno de los mejores, lanzar uno de los mejores picheos que es la recta y pues en el momento de yo que creo que si me voy a dar palo tiene que ser como el mejor picheo. Hablan un poco entonces de la experiencia de tú estar aquí nuevamente en una Serie Mundial. Pues muy agradecido con Dios por esta nueva oportunidad y estar nuevamente por segunda vez en la Serie Mundial y creo que para mí es un orgullo y representar a mi país es lo mejor. Ese momento en que cuando Freddy Freeman pega ese tablazo, que recorre la base, ¿qué se vivía aquí atrás? ¿Qué se vivía aquí en el Clubhouse? ¿Qué se vivía incluso allá adentro en el Clubhouse, en el Dohaos, en todos los lados? Mira, de verdad, eso creo que por un momento pensé que se iba a caer el estadio, tú sabes, por esa franticada que brincaba como loco, pero mira, de verdad, yo me sentí como que realmente habíamos ganado la Serie Mundial y pues mira, de verdad, Freeman dando ese palo para nosotros nos da más motivación de salir hoy al terreno a ganar el segundo juego. Ya sabemos que tú tienes experiencia en Serie Mundial, pero cada vez que te llaman, que te ponen la bola en la mano, ¿cómo tú manejas ese momento? Tratar de controlar las emociones, tratar de controlar eso, que eso es lo más importante y eso es lo que a veces, muy pocas veces me pasa, porque obviamente como ser humano uno se pone nervioso, pero creo que estos momentos que me ha estado pasando y por todo lo que ha pasado, creo que lo he controlado bastante, las emociones. ¿Cuál es la expectativa del equipo para esta noche? Pues mira, salir con la misma mentalidad y nada, poner el granito de arena. Nosotros queremos conozco un poquito de brusdal, pero fuera de la pelota, por ejemplo, ¿su comida favorita? El pabellón criollo, es lo mejor. ¿Y tú le metes esa sazón? ¿Tú sabes cocinar? No sé cocinar, pero de vez en cuando yo le tiro su vainita, por ejemplo, la pasta con carne molida, pasta rosada, algo que me encanta a mí porque es más rápido, ¿sabes? ¿Qué tipo de música escuchas? El Real Guerrero, el famoso Iberón, sí. O sea, que cuando yo jugaba beso, yo tenía una superstición loca en mi cabeza, una guantilla que si estaba sucia, yo dije que no daba un jim. Tú llegaste a tener sentido una licra, una suera. Mira, como es mi segundo serie mundial, he estado usando los mismos ganchos del 2020 que de COVID y pues el guante, el mismo guante que obviamente he dedicado a mi mamá, ese guante, sí. Ese jugador que te inspiró a jugar el beso. Miguel Cabrera, que es el mejor. Ya que no mencionaste a tu mamá, vamos a recordar ese momento cuando ella te tiró el primer lanzamiento. ¿Qué se vivió? ¿Qué te pasaba por la cabeza que tu mamá era quien te entrenaba de pequeño? Pues lo único que me pasó por la cabeza, mira, muchos recuerdos, estando de niño, recordando a mi mamá, entrenándome. Fue mi primer coach. Y pues fue un gran momento, inolvidable. De verdad, muy orgulloso de ese momento. Agradecido con los Dodgers de darme esa oportunidad de que mi mamá lanzara el primer picheo y creo que no se va a olvidar. Ya para terminar, mándame un saludo a todos los fanáticos de Los Ángeles Dodgers, pero que nunca se queden los Arepa Power. Mira, un mensajito de Los Ángeles Dodgers, de verdad muy agradecido. Y pues mira, aquí estamos Arepa Power. Ya ustedes vieron mi gente, Bruce Dahl, Raterol. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguidnos en Instagram, Facebook y TikTok, arroba Latinos en Pelota, pero con ropa.